¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Ophelia les saluda por acá. En este video hoy voy a hablarles del tiempo perfecto para poder tomar acción. Pues no lo hay. Si tú estás esperando todavía a que ese tiempo perfecto llegue, según tú, ¿no? Que porque todavía estás trabajando y dices, ah, cuando renuncie a mi trabajo, voy a tener tiempo para trabajar en cumplir mis sueños. Que, oh, que porque no me alcanza el dinero. Que cuando me den un aumento, voy a poder invertir en este negocio del cual me han hablado y que quiero empezar. O cualquier negocio que tú quieras empezar, ¿no? Que porque, oh, que tengo los niños, que no me da tiempo. Cualquier cosa que quieres hacer, siempre andamos buscando excusas. Excusas para no hacerlo, ¿no? Y para que, según, o sea, para convencernos a nosotros mismos que por eso no podemos hacerlo. No tenemos tiempo, no tenemos dinero. Es muy complicado. Cuando vemos que hay gente que están haciendo las cosas y están teniendo éxito. Hay madres con cinco o seis niños que perfectamente trabajan desde casa y tienen un negocio muy productivo y exitoso desde casa. ¿Pero por qué? Porque tomaron acción. Porque no se quedaron esperando el tiempo perfecto para tomar acción. Pregúntate tú, si sigues esperando el tiempo perfecto, de aquí a cinco años, ¿dónde vas a estar? ¿Qué es lo que habrá cambiado tu vida? ¿Habrá mejorado o vas a seguir en la misma situación? Porque sigues esperando el tiempo perfecto para poder tomar acción. Para poder cambiar lo que tienes que cambiar. Para poder iniciar lo que vas a iniciar. A mejorar tu salud, a ir al gimnasio, a dejarte comer porquerías y ponerte en una dieta donde sabes que vas a poner y nutrir tu cuerpo con lo que tienes que nutrir. A empezar ese negocio ya sea desde casa o en un local o que quieras empezar. O a tomar clases de algo que siempre has querido hacer personalmente. Pero no lo haces porque siempre estás buscando la ocasión o el tiempo perfecto para hacerlo. Siempre tienes excusas para no hacerlo. Entonces, hoy te digo y te invito, para ya de hacer excusas, ponte las pinas, ponte a trabajar. Porque de lo contrario, en tres, cinco años, tu situación va a seguir siendo la misma y no vas a mejorar. Y la vida se te va a pasar simplemente deseando y queriendo que las cosas mejoren. Pero no vas a tomar acción. Entonces, depende de ti. Hoy te incito a que tomes acción, que cambies tu vida ya, hoy, no mañana, no en unas horas. Sino que ya. ¿Ok? Espero este video te haya ayudado. Dios te bendiga y sigan disfrutando su día. Bye, bye.